Otra noche más sufrida, no está conmigo, no está conmigo Y cuando me quiso de mí, el sol me va a dejar Y cuando me quiso de mí, no está conmigo Ya no quiero lo que tú me das No me interesa lo que tú me das Ya no quiero lo que tú me das No me interesa lo que tú me das No me interesa lo que tú me das Y yo te hací conmigo y no es mí, el sol cocina primarily al amor Y cuando me quise de mí en el col vetro, no está conmigo Y cuando me quiso de mí, el sol me va a dejar Y cuando me quiso de mí, el sol me va a dejar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.